Los países de las Américas enfrentan cuatro grandes retos en una de las piedras angulares para su desarrollo, la agricultura. La agricultura sigue siendo la actividad más importante que se desarrolla en los territorios rurales de las Américas. El papel que juega en la economía y en la sociedad la vinculan directamente con el bienestar rural. Es generadora de empleos, ingresos, servicios, instituciones y participación. Se relaciona con la nutrición y la salud, con la cultura y el tejido social. Configura el paisaje y establece relaciones y mecanismos de integración territorial. Los altos niveles de pobreza e inequidad que aún persisten en las zonas rurales de América Latina y el Caribe constituyen un problema ético. Atentan contra la estabilidad sociopolítica y aumentan los desplazamientos de población y los problemas de seguridad y gobernanza. Se requiere una participación más equitativa en los beneficios del esfuerzo productivo y en las decisiones sobre los problemas y las oportunidades que enfrentan todos los actores de los territorios rurales. Así, la agricultura se tornará viable y productiva política y socialmente. Bueno, fundamentalmente la agricultura tiene su asiento principal, su base de producción en los recursos naturales que están en los territorios rurales. Y es en la mayoría de las regiones de América Latina la principal actividad de los habitantes de las comunidades rurales. Obviamente el desarrollo rural, para un buen desarrollo rural y buen desarrollo de bienestar rural, hay varias diferentes áreas que hay que tomar en consideración, incluyendo educación, incluyendo salud, incluyendo infraestructura. Pero ICA como un instituto de la agricultura vea que nuestros retos son particularmente cómo apoyamos el desarrollo agrícola en una forma que va a construir el apoyo de desarrollo de las áreas rurales, de las familias rurales. Y en eso nosotros hemos puesto una fuerte concentración en fortalecer la competitividad de la agricultura, pero muy particularmente cómo podemos garantizar que los pequeños productores de la agricultura familiar está insertándose bien en los mercados para aprovechar de esas economías, aprovechar y ser competitiva ellos mismos ahí como un grupo dentro del sector mayor agropecuario. Bueno, había que reconocer que una proporción importante de la población vive en las zonas rurales en nuestros países, pero no todos están abocados a la productividad, de modo tal de que para atender y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, no solamente es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, sino que tiene que tener una estrategia integrada donde se involucren otros ministerios y de esa forma mejorar la calidad de vida de la población rural. El IICA pone su experiencia al servicio de sus países miembros para potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios y el bienestar rural. IICA, por una agricultura competitiva y sustentable para las Américas.